Hola a todos y bienvenidos, soy Canario0896 y en el día de hoy os traigo la continuación de la campaña personalizada del Warcraft Exalterno con los Elfos Sanguinarios. Capítulo 9. Los fragmentos de Keltalas. Al día siguiente, Bedeza, Windruner, junto con la ayuda de Nyseas, desembarcan en la antigua tierra de los Elfos, en el bosque Canción Eterna, plagado de nieve, muerte y desolación, intentando buscar rastros de vida en su tierra natal. Y antes de continuar, os recuerdo que podéis suscribiros al canal para ir apoyándolo, que compartáis el vídeo y que le deis al like si os gusta, y que activéis la campanilla de las notificaciones. Perdón si tengo un degrim, pero es que estoy un poco malo y ya no lo fundo bien. Espero que ya he traído un vídeo de Warcraft que ya tocaba. Vamos allá. Kael'Thalas, arrasada por el maldito de Caeltas. Ay, ay, que su estatua arde en llamas... Y los supervivientes que quedan... Las ovejitas... Tanta muerte... No puedo creer que Caltas haya podido hacer todo esto... No puedo creer que Caltas haya podido hacer todo esto... Ahora entiendo por qué Valera no quiso regresar a su hogar... Toda esta tierra está repleta de muerte... Sí, también me siento culpable de no haberlo detenido antes... Si no le hubiera dicho sobre esa maldita espada... Que el Talas no estaría en ruina... Como ahora... No puedo creer que no se me quedaran con el maldito... Pero se hacía que no se me quedaron por... Malditos monstruos... ¿Qué tenemos que hacer para expulsaros de nuestras tierras? ¡Resiste, hermana! ¡No caes nada! Esto me... me suena de algo... ¡Monstruos, conchitumadre! ¡Ya me dan! ¡Ah! Lady Bedeza, ¿de verdad es usted? ¿O acaso mi muerte me está jugando una mala pasada? Conserva el aliento, compañera. Lo necesitarás para que puedas descansar. Además, no puedo hacer nada para poder aliviarte. Lo sé. Podría descansar tranquilamente, no sé por fallarle a mi gente. ¿Cómo fallarle? Tenía que enviarle un informe crucial sobre el ataque de los no muertos al señor regente Lord Temar. Allá, al este. ¿Lord Temar? ¿Habrás del propio Lord Temar Tedon? El mismo. Nuestros hermanos restantes intentábamos recuperar nuestra patria caída, pero nos acechan muertos vivientes por todas partes. No dejarán de molestarnos hasta que nos rindamos. No dejaré que eso ocurra. Corregiré el error que cometí hace un tiempo, y ahora ha llegado el momento de recuperar nuestro hogar purgando a los no muertos restantes aquí. No te preocupes, Adalí. Llevaré el mensaje de advertencia al señor regente en tu nombre. A nada apeló de Lady Bedeza. Gracias. Busca Lord Temar Tedon en la base naranja. Hacia el odiente. Y avísale. , Alara, por favor. Sodera, sin do deis. Que la luz del sol eterno caiga sobre ti. Muy bien, Nya. Después de un año me toca volver a visitar mi antiguo reino y ver nuevamente al señor regente en persona. Me tocará un encuentro bastante inesperado. ¡Si! ¡Todo mucho que Illidan haya enviado refuerzos desde que abandonamos Raka Norte! ¡Adelante! Si. Baladash Balador. Y ahora aquí los demás. Hola, Keldelar. Desde su creación, la espada fue entregada a los Keldodei y elfos nobles pasando de padres e hijos hasta que fue portada por Thalodien Douseker contra los trolls Amani y el Azote. Thalodien fue asesinado, amado del mismo Caelta, y la hoja fue encontrada por Nala Tel, el que un rato después le fue entregado al Hortemar para vengar a los caídos asesinados por el Traidor del Sol. Cinco, a la bala derecha que le digo, Azubor. Es una esfera de hielo más la pasiva de la evasión. Sí, 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 vale. Está guapo. Vamos a guardar aquí en los elfos internos. La misión es regreso a casa. Llega a la base. Bedeza inicia de sobrevivir. Bedeza ha regresado a Keldalas. Quedando algunos elfos sobrevivientes. Lothelma es uno de ellos. Siempre tienes que llegar rápidamente a su base y quizás, recalco, quizás tengan una chance de unir fuerzas para eliminar los restantes muertos vivientes que quedan por aquí. Y digo, quizás, solo quizás. Yo te ayudo. Sí. Obviamente los elfos van primero porque son taques. No te emociones. Soldado miserable. Tu cabeza es mía. No puede ser. ¿Qué le ocurrían a nuestros hermanos? Tú me ayudas. Yo te ayudo. Eh, hay monedas. ¿Quieres recoger? Sí. ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? Cositas. Tú me ayudas. Yo te ayudo. Eh, el recurso, bien. Astuta jugada. Observa y aprende. Partamos. ¿Qué puedo hacer por qué, campeón? Eh, ella sola. En la otra, Anais es la que tiene que subir un poquito más. No te emociones. Espero sin ninguna respiración. Mi arco está listo. Porque realmente tuvo que ir un poco más para delante. Se da el ángulo. Depende. No te emociones. No te emociones. Tien golem y todo. Son los elfos sanguinarios miserables. Espero que valga la pena. Astuta jugada. Venga, bien. Tú me ayudas. A ver, Bedeza va a ser la gila, así que todo el maná que pueda, acudar solo, solamente. ¿Necesitas ayuda, humana? Sí, partamos. ¡Astuta jugada! Vale. Partamos. ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? No puedo perder, tropa. No puedo perder, tropa. Y tú no se pueden poner en guardia. ¡Astuta jugada! Partamos. ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? Sí, dime. No puedo matar a este. No te emociones. Qué cabrón el que programó las torres, eh. Cómo focusean, eh. A los que tienen que focusear, para joder. ¡Corran! Ataquen. ¡Una hostia que me han pegado ahí! Sí. Espero que valga la pena. Pasa adelante. ¡Astuta jugada! Tú me ayudas. Yo te ayudo. Espero que valga la pena. Joder, los golen. Lo que están quitando. Sí. Sí. ¡Noooo! No me matan a nada. ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? Para darse nada. ¿Por qué? ¡Astuta jugada! ¿No necesitas ayuda, humano? ¡Astuta jugada! ¡Astuta jugada! Espero que valga la pena. Menuda mierda. ¡Astuta jugada! ¡Muerte! ¡Crujir de huesos! Tú me ayudas. Yo te ayudo. Partamos. ¡Crujame al soldadito! ¡No! Necesitas ayuda. Necesitas ayuda, humano. Baladash Malanore. Mi arco está listo. Mi canción es vuestra. Sí. Escucho que esta tampoco es la gran cosa. Observa y aprende. ¡Astuta jugada! Partamos. ¡Astuta jugada! Pero a mí no debe haber su ilusión. Mi arco está listo. ¡Eh, marinero! Por tierra o por mar. En camino. Por tierra o por mar. Paso de la fecha. Aquí que he perdido el otro soldado. Por tierra o por mar. Aquí perdí dos. ¡Joder! Me llega solo para uno. Y la respira. Tú me ayudas. Yo te ayudo. ¿Sí? Eh, marinero. Joder. Por los barquitos también. Mi arco está listo. Espero que valga la pena. Baladash Malanore. Partamos. Daré muerte. Muere. Astuta jugada. ¡Vamos! Observa y aprende. Joder. Ni con soldados de élite. Ni con pachines de élite. Joder. ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? Mata. ¿Qué necesitas? Ah, me lo matan. Mi arco está listo. No, no, no. Hay tu tía. Hecho. Se necesita mi ayuda. ¿Cómo lo deseas? ¡No! ¡No! ¡Joder! Joder. Todas torres de mierda. Eches del demonio. Sí. Observa y aprende. Estamos cerca también. ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? Sí. Ya que insistes. Los infos sanguinarios esperan. 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 Espero que valga la pena. Espero que valga la pena. No te emociones. ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? Mi arco está listo. Tú me ayudas. Yo te ayudo. ¿Necesitas ayuda? Sí. Dame tu esencia arcana. Sí. ¿Cómo eso no? Observa y aprende. Tranquil, alter. Reanimado. Maladás malado. Estoy sediendo el revés aliado. Sé que puedo hacer por ti, 익a el bien. Espero que valga la pena. ¿Necesitas ayuda, humano? ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? Mi señuelo, los muertos están preparando sus fuerzas para poder atacarnos. Y parece ser que han rodeado el camino hacia la luna argentina. Tal y como sospechaba, ese traidor no tiene arraigía, tal y como dijo. Solo espero tener algún respaldo de poder destruir esas bases no muertas con facilidad. Señor regente, ¿hay alguien que viene a verlo? No lo podrá creer, ha resucitado de forma... ¿Pereza Windrume? ¡Imposible! Creíamos que habíamos muerto en Raca Norte. O al menos eso nos dijeron. Es un placer que estés de nuevo en Keltalas. Me alegro verte de nuevo, Rorte Mar. Ha pasado mucho tiempo, señor regente. Supongo que voy a llamarte así ahora, ¿verdad? Si, tras la traición de Kael'tas, me he encargado de lidiar a los elfos de Sangre. Y tratando de recuperar nuestro hogar de los no muertos, pero sin éxito. Pero aún no lo entiendo. ¿Cómo has revivido? Perdón que te lo pregunte de nuevo. Pero... Es una larga historia. Además de no haber sido por ella, estaría completamente congelada en el techo del mundo. ¡Nagas! ¿Combatisteis por el demonio Illidan? Tranquilo, elfo. No somos tus enemigos. Estaba acompañando a Lady Behesa para que regrese a su tierra natal, pero parece que está repleto de muertos vivientes. Solo vine aquí a ayudar. Nadia tiene razón. Este lugar aún no está infectado de muertos. A pesar de nuestras diferencias, todos compartimos un mismo reino. Y es por eso que regresé, para corregir mis errores y eliminar a los no muertos de Kael'talas. O sea, ¿quiere decir que estás dispuesto a ayudarnos a combatir contra la plaga? No lo permitas, Lord Demas. A pesar de que Behesa sea una de nuestras, se ha liado con los Naga. No permita que esos sirpientes se establezcan en... ¿Y qué quieres que haga, Roman? No tenemos aliados aquí. Sea como sea, necesitamos ayuda para poder hacerle frente al ejército de los no muertos. Por lo que no hay elección. Si nos unís vuestras bolsas a las nuestras, te veis todos perdidos. Lady Behesa nos ha enviado a tropas en... Valera no sabe lo que hace. Es solo una cabra chica que pueda ser princesa. No entiendo por qué la escogieron como la dios de nuestra reina. Es solo una niña huérfaga que no es gran cosa. Desearía que Lord Demas fuera rey de nuestra gente. De nuestra gente. De nuestra gente. De nuestra gente. Bueno, parece que Roma es el único que no está de acuerdo con esta alianza productiva. Así que vuestra ayuda es más que aceptada. Mereza y Naisa. Jajaja. Que le jodan. Está comiéndose un buen cacho de cerdo ahí, eh? Muy bien, Lord Demas. Que joda de moverse. En nombre de Lunargenta te saludo. Mi arco está listo. Vamos reforzando nuestras defensas primero. Los muertos vivientes llegarán en cualquier momento. Los muertos vivientes. Los muertos vivientes. Señor regente que el Taa! Está dispuesto a luchar contra los muertos vivientes. Para que me están resaltados. Y ver que el Taa! Ha plagado, los edificios no te más te perece. ¿Osas hablarme? ¿Vosas hablarme? ¡Risas! Ya sabéis el bug que tengo con esto, pero me la suda. Espero que valga la pena. Ya era hora. Y... Haciendo cosas como esta. Tenemos un altar, si. Y necesito esto tambien. Vamos a construir mas torres. Vamos allá, vamos a guardar. Si no lo he hecho. Y ahora tenemos la misión de Darkandrath. Destruir la base negra de muertos vivientes. Ahora que tienes apoyo del señor regente, debes eliminar y destruir la base del traidor que está al mundo... de Darkandrath, el elfo traidor que sirvió a caer durante la serie de su tierra natal. Debes destruirlo antes de que cause más amenazas en Keltalas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo han podido aprobar eso? Estoy trabajando. ¿Tú me ayudas? Yo te ayudo. Habla claro. Investigación finalizada. Camino en la sombra. Vamos a estar aquí. Y otro aquí. Vamos a hacer lo mismo por aquí. Estoy trabajando. Construcción finalizada. Investigación finalizada. No, no, no. Así no. Deja que yo lo vea. Construcción finalizada. Estás interrumpiendo mis cálculos. Estoy trabajando. Un poco de energía. Necesito, mana. Imposición. Como desee la diosa. Qué puedo hacer por ti, campeón? Eh, jurame. No, 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 no! Quita. No, 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 no. Un momento aquí. Construcción finalizada. Vamos a poner esto aquí. Vamos a hacer otra campaña por aquí. Me he encontrado con estos tipos al atacarme. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos elfos están desesperados por atacarnos? Son los miserables. A esos sanguinarios que vivieron las aguas corruptas de la Fuente del Sol, ahora se han convertido en unos zombis. A pesar de que me duele verlos así, no nos queda más remedio que darles la muerte. Construcción finalizada. Miserables. Destruir los ayuntamientos. Los miserables. Elfos sanguinarios condenados que vivieron las aguas de la corrupción de la Fuente del Sol. Por su desesperada adición a la magia. Deseando obtener magia arcana para poder sobrevivir. De destruir los ayuntamientos de esos despreciables elfos secos antes de que absorben toda tu energía arcana. El único remedio para ello es la muerte. Sí. Partamos. Pues habrá que hacerlo. Construcción finalizada. No, el tema tiene las mismas habilidades. No, reacción, retribución a la luz, una rafa de luz. La luz recibe 20 de la luz, como de todas las unidades. Lo tomaré como un conflicto. Construcción finalizada. Ah, vale. Tiene la luz sagrada, por lo tanto es otro healer extra. Ah, fascinante. Investigación finalizada. Esta es la misma que está, así que cuidadito. Mi canción es vuestra. Mi arco está listo. Faltamos. Anarala Avelore. Estupendo. Entonces se puede cuidar, así mismo, como los paladines normales. En nombre de Lunargenta te saludo. Me gusta que tenga la voz natura. Mi arco está listo. Sí. No, no, no. Así no. Deja que yo lo haga. ¿Cómo han podido aprobar eso? Estás interrumpiendo mis cálculos. Otro y un par de dólares de poder aquí. Eso no está en los planos. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Investigación finalizada. Valerá el sumareno. Observa y aprende. En nombre de Lunargenta te saludo. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. ¿Veis? Nos volvemos a encontrar, señor regente. Veo que estás aquí para llorar la muerte de tus hermanos y ver como tu patética patria perece bajo el nombre del azote. Si eras uno de los magisters del Consejo de Luna Argenta, ¿por qué nos traicionaste? Estaba muy ansioso de poder, que con la ayuda del Lord Zemar me contó toda la información posible de la Fuente de Isof y de las defensas de Huel Falaz. Así que di fuerzas contra elces para acabar con vosotros y así obtener el inesperado poder que tanto quise tener. ¡Para satisfacer a mi maestro! ¡Claro! ¡Yo sirvo al señor del terror, Dahlia! ¡Él dirige a la placa que habita en Luna Argenta y nos traerá un paraíso de eterna agonía y oscuridad! ¡No mientras prevalece! ¡No mientras prevalece, Dahlia! ¡No eres encomiable, señor regente! ¡Pero no te servirá para nada! ¡Nuestros guerreros han encontrado al enemigo! ¡Construcción finalizada! ¡Construcción finalizada! ¡Nuestros guerreros han encontrado al enemigo! ¡Construcción finalizada! ¡Construcción finalizada! ¡Construcción finalizada! ¡Construcción finalizada! ¡Mmmm! ¡Me va a destruir, por desgracia! ¡Tiene daño a cajo el cabrón! Ah, estaba por aquí Ni me acordaba No, me mataba el campesino Nuestros guerreros han encontrado al enemigo Construcción finalizada Lo tendré listo en un instante Joder, ya pensábamos con las mierdas de falsedad de mierda estas ¿Hay algún demonio cerca? Estoy trabajando Pésame tras un reto Oye, pero de ir para allá, cabrones ¿Qué quieres? De morirse ¿Te quieres que haga? ¿Qué? Estoy trabajando Osa sablarme El sol eterno nos guía Construcción finalizada Lo tendré listo en un instante Mejora finalizada Sí, sí, ya estoy en eso Es verdad que esto me regeneraba Me estoy impacientando Mejora finalizada Mejora finalizada Mejora finalizada Mejora finalizada Lo tomaré como un Están pidiendo todo el rato ¿Por qué? Estas interrumpiendo mis cálculos Sí, 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 sí Yo qué sé Lo tengo yo Ah, fascinante. ¿Hay algún demonio cerca? Baladas Malanore. Baladas Malanore. ¿Puedes asamplarme? Sí. Observa y aprende. Mi arco está listo. Construcción finalizada. ¿Qué quieres? Estás interrumpiendo mis cálculos. Por acá. Lo tendré listo en un instante. Por acá y esto aquí. Como mi única unidad de melee va a ser esto. Por esto. Ya sé que me decís mucho que lo arregle y tal. Perdón. Si me ponía gana de ponerme a coger los archivos y mirar las cosas. Recuerdo que esto sí notaba Malanore. Sí que está guapo eso. Eso sí que está guapo. Huelo magia. Date prisa. El tiempo es mana. No te emociones. He venido a purificar esta tierra. Porque creo que va a venir por este lado. Construcción finalizada. Dos más tres por cuatro. ¿Qué quieres? Investigación finalizada. Chichí. Vamos a hacer otras casitas por aquí. Un elfo hubiera pensado en algo mejor. Porque al menos va a ser de bulto a lo mejor. Baladas Malanore. Estoy impacienta. Con educación finalizada. Despejura finalizada. A puristrutar. En el resto no es nada. Esto por aquí también. ¿Te quieres que haga qué? Los tres los golels. Nuestra base está siendo profanada. Aquí están los dedos. No hay problema. No hay problema. Construcción finalizada. Mi arco está listo. ¿Qué quieres? Estaba en el aire. Estuve aquí a reparar. Sí, sí, ya estoy en eso. Kael, nunca te perdonemos por lo que hiciste a nuestro pueblo. Traicionaste a los indos de hoy. ¿Nos has condenado a todos? No me des si sigues llevando el apellido de tu padre, Kael. Baladas Malanore. Construcción finalizada. ¿Por tierra o por mal? Claro, claro, me di que modí el por esa mierda. No compensa este chiste, esta habilidad. Sí Observa y Aprende No, no, no. Así no. Deja que yo lo haga. Deja que yo lo haga. Deja que yo lo haga. Que? Lo tendré listo en un instante. Titi, titi, ti, ti, titi. Espero que valga la pena. Pa' delante. Date prisa, el tiempo es malo. Algo te aqueja. ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? ¿Puedo cargarme yo con los egos? Que me ha miedo irme sin más y recibir palizas. Astuta jugada. Mejora finalizada. Construcción finalizada. Vamos a probar. Será un placer. Mejora finalizada. Los goles son un pequeño problema gordo. Un pequeño gordo problema. Mi arco está listo. Mejora finalizada. Mi arco está listo. Menciona el maná. Mejora. Estás intermitiendo mis cálculos. Sí, sí, ya estoy en eso. No, no, no. Así no. Deja que yo lo haga. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? No, no. Vamos a pillar esto, esto y esto. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Baladash Malanore. Observa y aprende. Bueno, lo estamos cargando, poquito a poco. Astuta jugada. Como esta tiene el terremoto. Podemos hacer así. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. El terremoto es pequeño, la verdad es que sí. Lo bueno. Ah, que los muertos nos trajetean. Un poco ulti de esta. Estupendo. Construcción finalizada. Toma, 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 toma. Toma ahí. Toma ultis. Lo tuerí como un cumple. Esto es para ti. En nombre de Lunargenta te saludo. Espera sin venir a respirar. Deja que yo lo haga. Baladash Malanore. Baladash Malanore. Baladash Malanore. ¿Qué quieres? Eso no está en los platos. No, no, no. Así no. Deja que yo lo haga. Investigación finalizada. Sí, sí, ya estoy en eso. Mi arco está listo. No, que me mata el señor regente. Observa y aprende. ¡Resistimos, unidos! ¿Sí? ¡Nadie escapa a la furia de las estrellas! ¡Nadie! ¡Se te pasa! 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 ¡Nuestros guerreros han encontrado al enemigo! ¡No te emociones! ¡Nuestro abate está siendo propanada! ¡Suscríbete al arma! ¡Fácil! ¡Esta perra es un reloj! ¡La mierda de chichos la verdad es esa dicha! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Lo tendré visto en un instante! ¡Sí! ¡Astuta juro! ¡Para tanto! ¡Ah! 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 Bueno, si nos cargamos a estos, pues no nos van a venir por este lado, así que... ... de lujo. ¡Investigación finalizada! ¡Necesitas ayuda! ¡Una construcción finalizada! ¡Dispajada! ¡Va a ser uno de estos! ¡No, no, no! ¡Así no! ¡Deja que yo lo haga! Mi arco está listo. Espero que valga la pena. Ya que insistes... ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Soy ciego, no sordo! ¡Eso es todo! ¡Fácil! ¡Nuestros guerreros han encontrado al enemigo! ¡Investigación finalizada! ¡Sí! ¡Dime! ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? ¡Baladás malador! Nos hemos cargado una de las bases. Una mina de Odo, por si acaso. ¡Partamos! ¡Partamos! ¡Nuestros guerreros han encontrado al enemigo! ¡Mi arco está lista! ¿No necesitas ayuda, humano? ¡Pero qué buena idea! Una vez más, les toca a los elfos. ¡Buena idea! ¡Ya era hora! ¡Oigo la llamada de los almas! ¡Sordo! ¡Astuta jugada! ¡Espera! Que me depará el camino! ¡Listo! ¡Un paradastral! ¡Espero que valga la pena! ¡Qué puedo hacer por ti, campeón! ¡Está listo! Y aquí tenemos para Gafodestad y los gigantes de Draco. ¡Investigación finalizada! ¡Lo tendré listo en un instante! ¡Sí! ¡Si ya estoy en eso! ¡Baladás malano! ¡Acá! Observa y aprende. Si, 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 si. Investigación finalizada. Parecía complicado, pero claro, tengo dedos fuertes. Muy bien. Me disto de aquí. No me ha cargado otra base. Deja que yo lo haga. No, no, así no. No. Ahora estoy viendo torres por si no superan las defesas que pueden ocurrir. Eso no está en los brazos. Venir rápido. Toma, toma piedra. Vamos con el Dizzy Paz. Ahora mismo. Toma con el Dizzy Paz. Joder, tienen vida suficiente para aguantarme a los Dizzy Paz. Espero que valga la pena. Vamos a ir con estos aquí. A ver si les toca a los elfos. A castigarlos. O haberme atacado. Y vamos a hacer un poquito de aereo, ¿no? Digo yo. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Baladashima. 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 En camino. Pásame la pena. Azul está jugando. Mi arco está listo. Basta. Mi arco está listo. Observa y aprende. O si. Ya que. Estoy sediento de magia. Está chupado. Yo me encargo. Mejora finalizada. Si. Es que la ulti está... peligrosa. El sol eterno nos quiere. Vamos. Ajidar. Verá inevitable. Velono Silaru. Velore Torei. Serán con las leyes. Estupendo. Nuestra base está siendo profanada. Investigación finalizada. No. Hay algún demonio cerca. Eso es todo. El mal. Se acerca. No. Me está atacando bastante. Estás interrumpiendo mis cálculos. Aguanten, compadres. ¿Qué quieres que haga? Que me estoy impacientando. Fácil. Si. Otra base menos. Te espero. Mi arco está listo. No, no, no. Así no. Deja que yo lo haga. Astuta jugada. Observa y aprende. Partamos. Observa y aprende. Hasta aquí. Anárala, Velore. Estoy sediento de magia. Coja su bola, el cabrón. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos, vamos. Por instinto, por puertadas. Vamos a él. Tiene una puta brillante. Lo tendré listo en un instante. Eso no está en los planos. Te espero. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Mi arco está listo. Toma una agudita. Soy Diego, no soy Diego. Quizás no sea buena idea hacer las aéreas. Porque me doy cuenta de que no tengo las mejoras de aquí. Y así les afectaría, me da. Así que... Creo que lo más sensato es hacer goles y goles. No, no, no. Deja que yo lo haga. Pues es ir con esta de cabeza. La base esta. A ver que... Estás interrumpiendo mis cálculos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estupendo. Toma. Eh, marinero. Eh, marinero. Eh, marinero. Am Mush currently disappears. Đây es unушador enいく supporters. Nuestro guerreros ha encontrado al enemigo. Oigo la llamada de los almas. Destrucción finalizada. Baladash Mal2018. Te toca. Ah! Ah! Observa y aprende! Astuta jugada! Mejora finalizada. Baladash Malanore. Vamos a hacer no full wallets. Lo tendré listo en un instant, pero es así. Esto por aquí. Y esto vayan talando sin miedo por donde sea. Para que no vayan muy lejos. Vamos a reunirlos. Así que vayan para allá. Todos están tranquilos aquí. ¿Qué quieres? Mejora finalizada. Construcción finalizada. Estás interrumpiendo mis cálculos. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Oigo la llamada de los salvajes. No. No, no. No, no. 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 No hay dos bases, creo yo. No tiene sentido esto. Estupendo. Cierto, está lista. No re... Maladás Malanó. Se da para allá anda. Fascinante. Estupendo. Que me deparará el camino. Mi presa se acerca. Sí. Observa y aprende. ¿Qué quieres? Sí, sí, ya estoy en eso. Nada, nada. Vale, además los tomas que tienen no sé todo que vale a una espera. Vale, vale, vale. La gente te saludo. Astuta jugada. Voy a coger la espera para ella, porque ella no la tiene. Construcción finalizada. Mira, tiene un dedo aquí ahora. Mi arco está listo. Sí. Astuta jugada. Mi arco está listo. A ver. Vamos a pasarnos total. Aquí tenemos dos minas extras. Por si acaso. Lo tendré listo en un instante. Eso no está en los planos. Bien. Todo normal. Todo en orden. Vamos a guardar por si que sé. A ver si consigo terminarlo rápido. Partamos. Desata mi furia. Mi arco está listo. Mi presa se acerca. Listo para rastrear. Sí. Astuta jugada. Mi presa se acerca. Nuestros caminos convergen. Al acecho. Baladar sin baladar. Observa y aprende. ¿Qué me deparará el camino? Sí. Sego los dedos y con esto me baste. Pero voy a hacer varios goles para protegernos aquí. Oigo la llamada de lo salvaje. Listo para rastrear. Mi arco está listo. Mejor observa y aprende. Desata mi furia. Baladar sin baladar. Si. Mi presa se acerca. Si. Mi arco está listo. Que me deparará el camino. Vamos, 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 vamos. Baladar sin baladar. Vamos, vamos, vamos. Espechalos de aquí. No se las ven. No se las ven. Mi arco está listo. Mi presa se acerca. Vamos a dar esto. No se los detenemos. En camino. Observa y aprende. Mmm. Fascinante. Mejor mal que esto lo ataca también. A tierra. Los electunes. La R. Me vuelo a algo. Para la zona toda esperanza. ¡Detendré! Me lo cargue a base de Stump, porque tiene muchos Stump los... Los goles... Que guapo... A base de pudo Stump... ¿Qué me deparará el camino solo? Me vuelo algo... Soy ciego, no sordo. Me han burgado a los miserables, no son más que escoya aliada de los muertos vivientes y entos de poder. Me han burro solo. Al aceto. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Martados. Listo para rastrear. Me vuelo. Observa y aprende. Mi precios. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. ¿Qué me deparará el camino? Toma, toma, toma. Toma, toma. Los goles. Toma los goles. Me gusta. Cata mi furia. Mi arco está listo. No me dan ni una aceto ni nada. Bueno, una aceto. Bueno, aquí hay cajas. Vamos a ver qué hay. Eh, aquí está la base verde de los muertos. Toma ya, esto sí es bueno. Mi arco está listo. Matares. Échalos de aquí. Nuestros caminos convergen. Baladash, Baladash. ¿Qué me deparará el camino? Sí. Vamos a atacar. Fascinante. Pásame lo peño. Mi arco está listo. Y a la ulti esto. Mi arco está listo. Lo tomaré como un control. Mi cáncer es nuestra. Más o menos. Pásame lo peño. Échalos de aquí. Y darle una escurita a esto también por aquí. Coger el anillo y el posible manada. Lo tomaré como un complejo. Vamos a coger la escudita. Será un placer. Que me deparará el camino. Mi arco está listo. 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 En camino. Estupendo. Baladash, Baladash. Échalos de aquí. Me muero. Mi arco está listo. Vamos a limpiar la base verde esta. Listo para rastrear. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Mira que vengan los goles prestantes. Y vamos a hacer más todavía. Quien es el que está más tocado este? Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. No hay escapatoria. pa' ti, mejor dicho. Seis... Astuta jugada. ¿Dónde se va avanzando? Voy a lanzarle aquí un rayito a estos. ¿Qué me deparará el camino? Yo voy a hacer aquí esto. Nuestros guerreros han encontrado el enemigo. Lo tomaría como un cumplido. Sí. Astuta jugada. Mantamos. Astuta jugada. ¿Estás jugada? Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. En nombre de Lunargental te salió. Vena inevitable. Estupendo. No eres en vano. Velono Siddharu. Velore Torei. Velore Torei. Era inevitable. Lo tomaría como un cumplido. Sele un placer. Lo tomaría como un cumplido. Sele un placer. Me deparará el camino. El galo es porno. Mi arco está listo. Te sana mi furia. Sin valadarse un baladarse. Pasamos. Fascinante. Mi arco está listo. Te sana mi furia. Estupendo. ¡Tiriti! ¡Ultien poco mal! ¡Oigo la llamada de los alba! ¡Échalos de aquí! Sí. Vamos a tirar la ulti. Venga. ¡Para joder! ¡Para joderles muchísimo! ¡Fastita! ¡Mi presa se acerca! ¡Mi arco está listo! Cuenta ciudad aquí. ¡Vamos, destruyelo! Sí. Ya he perdido todos los goles. Baladash Malanori. Estupendo. Mueres en vano. No tengas miedo. A ganar a la Avelori. Lo tuveré como un cumplido. Lo tuveré como un cumplido. Me cambió un beso. En camino. Mi arco está listo. Observa y acceder. En nombre de Lunagenta. Te salió. ¡Joder! Apada, ¿no? Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Estoy lanzando mierda. Mi arco está listo. Arriba esto ya. Anda, porfa. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Observa y acceder. No tengo miedo. ¡Vamos! 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 Ahí está. Para atrás, atrás, atrás. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Observa y apreciendo un profanada. ¿Eh? Soy ciego, no sordo. Desata mi fútbol. Muy buena llamada de lo salvaje. Nuestros caminos conversen. Nuestros caminos conversen. Lo tomaré como un cumplido. Mi canción no es vuestra. Ni al cristalismo. Va a ser una necrópolis. El sol eterno nos guía. Estupendo. Espera inevitable. Enhancate. Verdad un atamento enganche. No eres en vano. Lo comerí como un cumplido. Estupendo. Tu...tu...tu...tu...tu...tu...,tu...tu..tu...tu...tu...tu...tu...tu...tu...i...tu... tu... hidratin...tu...tu...tu...i...undi...tu...mx 1983D ¡Nadie escapa a la furia de las estrellas! ¡Listo para rastrear esta lista! ¡Me vuelo al... ¡Vamos a hacer más goblins! ¡Más! ¡Quedo más! ¡Mi arco está listo! ¡Sí! ¡Observa y aprende! ¡Listo para rastrear! ¡Triiii! ¡Que me deparara el camino! ¡Al acecho! ¡Ah, se me está alargando el vídeo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos a guardar y... ...voy a hacerlo rápido porque... ...de aquí a apagar no tiene sentido. ¡Ya lo sabemos! ¡Pero es que hay prisa! ¡Venga, y para allá! Oye, si lo corto ahora... ...después que se entiende en el siguiente episodio. Bueno, sería terminarlo y continuarlo. Es que no... Quiero que sea un mapa por... ...un mapa. Ya está. Básicamente. ¡En nombre de Lunargenta te saco! ¡Cógeme ese objeto, Lord Teva! Que te viene bien para la siguiente misión, seguramente. Adelante. ¡Vamos! 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 Con la llamada de los salvajes! ¡Voy con la llamada de los salvajes! ...esaltan mi furia! Mi arco está listo. Ha tú te forgot. Por ahí está. Será un placer! ...no dejas mier... Mi arco está lista. Listo para rastrear. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal!